Amigos, buenas noches y bienvenidos una vez más a otro episodio de Gritos en la Noche. Espero que se encuentren con ánimos y en el mejor humor listos para escuchar los relatos que hoy traemos para ustedes. Por supuesto, antes de comenzar, quiero recordarles una vez más que es de suma importancia que nos dejen sus comentarios, su like y que compartan este tipo de historias con alguien que ustedes crean que puede interesarle este tipo de temas o que sepan que tiene alguna historia para compartirnos. Ahora sí, prepárense para unos minutos de terror, unos minutos de adrenalina, aquí con nosotros. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer ahora. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hola amigos, yo escucho sus relatos cada semana y no veo el día en que empiecen a subir su contenido en Spotify, ya que eso me haría mucho más fácil volver a escucharlos durante la semana. Tal vez la experiencia que estoy por compartirles no sea la más aterradora, pero aún hoy, casi siete años después, recuerdo perfectamente la sensación terrible que tuve aquel día. Mi familia es de ascendencia coreana, aunque yo soy 100% mexicana. Sin embargo, tratando de encontrarme con la cultura de mi familia, en el año 2015 decidí pasar el verano en Corea del Sur, haciendo un programa de estudios en una universidad local. Mi experiencia por allá fue muy grata. Me encantó la ciudad, la cultura, y en general hice bastantes amigos durante ese periodo. En ese tiempo que estuve en el país, me hospedé en unos dormitorios propiedad de la misma universidad. Estos se encontraban en un edificio de varios pisos. Eran una especie de departamentos que compartían algunas áreas comunes en la planta baja, además de los cuartos de lavado, que eran usados por todos los estudiantes hospedados ahí. Una tarde, decidimos salir a la playa. Íbamos acompañados de algunos estudiantes nativos del país que estaban encargados de cuidar al grupo en sus salidas a la calle. Yo, la verdad, no soy muy afecta al calor ni al mar. Y entonces no fui preparada para meterme al agua. Sin embargo, entre los juegos y la diversión de la tarde, terminé metiéndome al mar con mi ropa normal, por lo que todo terminó lleno de sal y arena. Aquella noche, cuando regresamos a los dormitorios, siendo ya algo tarde, cenamos y posteriormente, ya pasada la una de la mañana, decidí que era mejor bajar a lavar mi ropa al cuarto de lavado. Después de todo, no tenía nada de sueño. Aquí es muy importante mencionarles algo. Ese edificio de estudiantes se cerraba con llave desde las doce de la noche y no volvía a abrirse hasta las seis de la mañana. Además, los pasillos, que usualmente durante el día estaban bien iluminados, durante esas horas quedaban casi totalmente a oscuras, a excepción de unas lámparas de seguridad amarillas que los alumbraban muy tenuemente. Puse mis cosas en una canasta, coloqué mis audífonos y me dirigí al cuarto de lavado, dos pisos más abajo de mi dormitorio. Seguro, esa no era la mejor hora para lavar ropa, pero, después de todo, yo estaba totalmente despierta. Tenía mucha energía, al parecer. Al llegar a la planta baja, me sentí inquieta. No sabría de qué forma describir esa sensación exactamente, pero, pero era como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí. Aquella sensación se intensificó aún más cuando entré al cuarto de lavado. La verdad, decidí ignorarla. Dejé las cosas en la lavadora y volví a mi cuarto, pero, mientras caminaba por ese mismo pasillo, aquella sensación sofocante continuó. Yo nunca me di la vuelta, nunca volteé hacia atrás. Y es que, viniendo de una cultura asiática, mi papá siempre decía que ante este tipo de sensaciones, si yo estaba segura de que no había nadie detrás mío, era muy importante que no volteara. Unos minutos más tarde, bajé para poner a secar la ropa, pero, nuevamente al llegar a la planta baja, esa sensación se sintió apabullante detrás de mí. Continué tratando de ignorarla, intentando concentrarme en la música que estaba escuchando, pero, al entrar al cuarto de lavado, me quité los audífonos que traía, debido a la incomodidad que todo esto me estaba provocando. Casi puedo jurar que escuché un leve quejido en ese momento. Puse entonces la ropa a secar y decidí esperar ahí mismo el ciclo de secado entero. Después de todo, no quería tener que hacer aquella caminata en la oscuridad nuevamente. Me senté en un banco con la espalda pegada a la pared. Volví a ponerme mis audífonos y cerré los ojos, intentando concentrarme en mi música. El ciclo de lavado había terminado y, de algún modo, durante ese tiempo, aquella sensación opresiva se había desvanecido bastante. Puse mis cosas nuevamente en la canasta y me dirigí a mi habitación, esta vez dispuesta a retirarme a descansar. Pero apenas salí del cuarto de lavado, aquella... aquella inquietud, esa sensación extraña volvió y lo hizo mucho más fuerte que antes. En cierto punto, llegué a estar segura de que alguien venía detrás de mí, casi pisándome los talones. Decidí seguir avanzando sin voltear y únicamente me quité uno de los audífonos y continué caminando. Pero, para mi sorpresa, comencé a escuchar ese pequeño quejido nuevamente y una suerte de pasos que parecían venir justo detrás de mí. Con el corazón latiéndome muy rápido llegué a las escaleras y al subir al primer piso, aquella sensación disminuyó bastante. Y en el siguiente piso, el segundo, el de mi dormitorio, prácticamente había desaparecido. A la mañana siguiente, durante el desayuno, uno de los chicos que cuidaban a nuestro grupo me preguntó si había dormido bien. Me veía cansada. Únicamente sonreí y comencé a contarle la historia de lo que me había asustado la noche anterior. Para este momento, yo me sentía ridícula y es que me había convencido durante la noche y la mañana que seguramente todo había sido obra de mi sugestión. Pero para mi sorpresa, aquel chico me dijo que él nunca había sentido nada así, pero que no le parecía nada raro ni descabellado. Tres años antes, un estudiante se había suicidado en uno de los cuartos de lavado. En ese, al que yo había bajado con mi ropa. Esto me dio unos escalofríos tremendos. Tal vez aquello que me seguía esa noche era el espíritu de ese estudiante. Durante las semanas que continué en esa universidad, en esos dormitorios, nunca volví a bajar de noche al cuarto de lavado. Es más, una vez que la luz se apagaba, nunca volví a salir de mi habitación. Después de todo, no quería encontrarme con nada que rondara de noche por ahí. Mi papá trabaja en el área de sistemas de una compañía internacional, por lo que desde que yo tenía 10 años nos mudamos a Chicago, dejando en México, en Guadalajara para ser más específicos, a toda nuestra familia. Cuando concluí la universidad, decidí regresar un tiempo a México. Mi abuela estaba ya muy grande, cada vez más, y tenía un estado de salud que se deterioraba mucho, por lo que yo quise compartir con ella todo el tiempo que fuera posible. Llegaría a quedarme en mi antigua casa. Todos estos años la habíamos mantenido para tener un lugar a donde llegar en vacaciones o en cualquier fecha importante que necesitáramos regresar. Esa casa además tenía una especie de departamento que durante todos estos años se lo habíamos prestado a una tía, a mi tía Eva, a cambio de que cuidara nuestra propiedad. cuando llegué a Guadalajara fue bonito encontrarme con mi abuela que, aunque enferma, permaneció lúcida durante toda su vida. En mi casa mi tía me recibió también muy contenta, supongo que en parte porque ahora había alguien que la ayudara con la abuela y que compartiera sus preocupaciones. sin embargo la situación de la abuela no fue lo más duro que tuve que vivir ahí. Durante los primeros días noté que mi tía siempre se retiraba al departamentito a más tardar a las nueve de la noche sin importar lo que estuviera haciendo y se encerraba echando todas las llaves posibles. Además con cortinas gruesas había sellado totalmente la vista hacia dentro de ese lugar. Yo los primeros días no tenía mucho que hacer así que también me encerraba en mi casa a esa hora y me recostaba a ver la tele o alguna película. Pero fue en uno de esos días que comencé a percibir cosas. Recuerdo que una de esas noches me acosté sin tener realmente mucho sueño y aunque nunca se me ha dificultado dormir aquella velada estaba totalmente despierta pensando cosas y dando vueltas en la cama cuando de repente comencé a escuchar voces. Parecían voces de personas hablando. En un principio pensé que podían ser los vecinos pero pronto me di cuenta de que aquellas voces parecían venir del patio de mi casa por lo que rápidamente me incorporé para dar un vistazo a través de la ventana y fue en ese momento que que los vi. Ahí en el patio había una especie de figuras como 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 si fueran varias personas paradas pero no eran personas eran únicamente siluetas. En un segundo tuve toda clase de sentimientos nerviosismo sorpresa miedo incluso creo que terror pero pero con un agitar de cabeza y un pequeño parpadeo aquellas figuras desaparecieron y entonces me hice a la idea de que todo había sido obra de mi imaginación al día siguiente recuerdo haber despertado por la noche y claramente sentir como algo se subía en mi cama era una especie de presión que se sentía muy clara en la esquina inferior derecha de mi colchón como si algo o alguien se hubiera sentado ahí la cama comenzó a moverse un poco comenzó a comenzó a vibrar lo cual me hizo dar un leve grito y ese grito la hizo detenerse cuando le conté a mi tía por la mañana intentando encontrar consuelo y paz la realidad es que encontré todo lo contrario a tu familia le tienen mucha envidia hija yo creo que es eso yo creo que por eso mandan esas cosas pero no sé qué son lo único que te puedo decir es que han aparecido todas las noches desde que yo vivo aquí por eso me encierro por eso no salgo cuando ya está oscuro me dijo los primeros días que me quedé aquí antes de que conectaran el gas vine a dormir al cuarto de tus hermanos y desde ahí podía escuchar las voces durante la noche mi tía me contó que en un principio creyó que como la casa estaba sola algunos vagos habían agarrado la maña de meterse sin embargo al asomarse por la ventana parecía no poder ver a nadie hasta un trágico día en el que finalmente se encontró con esas figuras con esas siluetas negras rondando errantes por el patio según ella parecían hablar parecían incluso estar conversando entre ellas pero usando palabras ininteligibles y fue la última noche que estuvo en el cuarto de mis hermanos que dice que escuchó aquellas voces como si estuvieran no en el patio sino dentro de la misma casa en aquel momento mi tía se encerró en la habitación y al salir por la mañana encontró el sillón de la sala movido de su lugar desde esa noche nunca más quiso quedarse ahí y en el departamento aunque a veces puede escucharlos está segura de que nunca han entrado lo que la dejaba más tranquila pero yo en lugar de haber encontrado tranquilidad con esa historia únicamente me sentí increíblemente inquieta y nerviosa a partir de ese día al caer la oscuridad yo también comencé a encerrarme en la casa y así lo hice todas y cada una de las noches y no salía de ahí sin importar lo que escuchara no he logrado establecer la relación de todo esto pero fue hasta que murió mi abuela que esos fenómenos desaparecieron de golpe y por completo apenas hace poco estaba revisando unas fotos durante ese periodo que estuve en México casi cinco años mi madre ocasionalmente me visitaba toda la familia me visitó en realidad pero mi madre lo hacía mucho más frecuentemente en esa ocasión me tomó una foto durmiendo y probablemente esté imaginando cosas pero en el espejo se ve algo un rostro no sé como nunca lo vimos o como nunca le dimos forma tal vez cuando revelamos la foto ni siquiera estaba ahí aquel rostro parece estar flotando en mi habitación y y no quiero pensar que que eso que estaba ahí ese día era una de esas cosas que rondaban afuera por las noches hola amigos espero que todos se encuentren muy bien encontré su canal durante el confinamiento en la pandemia gracias a la recomendación de mi hermano que me aseguró que me gustarían mucho los relatos y efectivamente nunca me han defraudado hoy a casi un año de haberme suscrito les quiero contar mi historia y es que justamente también se van a cumplir cinco años de este suceso que estoy por compartirles por aquel tiempo yo tenía una novia en escapotzalco en san antonio específicamente muy cerca del hospital de pemex un fin de semana un domingo me invitó al cumpleaños de su sobrino se haría en el patio de su casa yo por supuesto fui y la pasé muy bien conviviendo con todos ya que su familia me trataba increíble pero conforme la tarde se fue acabando la familia se fue retirando del lugar hasta el punto donde únicamente quedamos los padres de mi novia su hermano con su esposa y el sobrino del cumpleaños unos vecinos mi novia y yo nos pusimos a jugar dominó y me ofrecieron tamales y café que habían hecho justamente pensando en que algunos se quedarían hasta tarde entre todo esto en un abrir y cerrar de ojos dieron las once y cuarto de la noche por lo que de manera muy apresurada y abrupta me despedí de todos y salí casi corriendo para llegar al metro Aquiles Cerdán no mejor caminaría un poco más hasta el metro Tezosomoc para evitar el trasborde la noche estaba muy muy oscura las luminarias en gran parte de la avenida parecían estar descompuestas y un fuerte viento húmedo anunciaba la llegada de una tormenta nocturna así que debía darme prisa si quería alcanzar el metro y no mojarme para cruzar la avenida Aquiles Cerdán tuve que subir el puente peatonal para este momento ligeras gotas de lluvia comenzaban a caer y aún me faltaban unas pocas cuadras para llegar a mi destino cubriéndome con mi chamarra y llevando la cabeza agachada al andar arriba del puente no vi que estaba delante de mí alguien pero en algún momento yo vi cómo pasé a esa persona de mi lado izquierdo que parecía venir en sentido contrario al mío no me detuve y seguí caminando sin voltear pero fue cuando iba a bajar las escaleras del lado opuesto que casi por inercia dirigí la mirada sobre el puente y en medio de este estaba aquella persona yo sí me había dado cuenta que era una persona chaparrita pero no fui consciente hasta ese momento de que se trataba de una niña pero una niña muy extraña su piel era extremadamente blanca su cabello lacio y muy muy negro caía sobre su cara que era increíblemente redonda como como un círculo como si se tratara de un globo en ese rostro extrañísimo había una nariz pequeña y unos ojos chiquititos negros muy negros como frijoles y una boca muy pero muy grande sonriente y con labios rojos color sangre en ese momento aquella extraña visión sin querer me hizo quedármele viendo por un segundo pensé tal vez tiene una enfermedad pero su apariencia era incómoda tan incómoda que era aterradora además no podía explicar qué hacía una niña sola ahí a esa hora con ese clima y mucho menos con esa apariencia tan extraña aquella niña hizo un sonido extrañísimo casi como un lamento que hizo que un escalofrío me recorriera el cuerpo desde la base de la cabeza hasta los pies volteé la mirada y decidí seguir mi camino ya faltaba muy poco y mejor llegar al metro donde al menos el policía de la estación me acompañaría porque la calle estaba muy sola a consecuencia de la lluvia incipiente iba avanzando muy rápido 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 no quería voltear a ver a esa extraña pequeña pero no sé por qué por alguna razón sentía como si ella viniera detrás de mí y al bajar el puente pude verla dando unos pequeños pasos casi como saltos a unos pocos metros detrás de mí siguiéndome ahora venía en la misma dirección que yo estaba caminando y de alguna forma había acelerado para apenas estar a unos cuantos escalones de distancia mío comencé a caminar muy rápido y apurado nervioso con las piernas sacudiéndoseme por el miedo que la visión de aquella extraña pequeña me había provocado han tenido esa sensación de que alguien viene caminando muy cerca de ustedes durante las cuadras restantes me sentí así aquella aterradora pequeña venía detrás de mí yo lo sentía yo estaba seguro no solamente por mi intuición sino porque podía escuchar aquel sonido horrible que hacía como como si gritara pero pero sin tener la destreza para articular palabras para llegar al metro tesozomoc entré por la calle de sauces y comencé a correr las tres pequeñas cuadras restantes que me separaban de la estación del metro al llegar casi a las escaleras me frené no quería resbalar en el piso de los setas que se encontraba ya mojado volteé hacia la parroquia de San Martín con la esperanza de ver a alguien por ahí pero la calle estaba vacía a excepción de aquella niña que se acercaba rápidamente sin embargo en ese momento dos viejecitas venían saliendo de la estación del metro acompañadas de una joven de tal vez unos 18 años les di las buenas noches y ellas me respondieron amables comencé a bajar las escaleras y entonces pude escuchar a aquellas dos ancianas comenzar a gritar estaban gritando enojadas y desesperadas ¡Lárgate! ¡Lárgate! aunque no de esa manera tan simple ya que lo hacían gritando muchísimas groserías como dirigiéndose a una mujer o a una niña tal vez una de las cosas que más me perturbó fue cuando ya habiendo bajado el último escalón aún escuché que una de ellas gritó ¡regrésate al infierno! yo avancé rápidamente entré al andén y abordé enseguida al metro que venía llegando afortunadamente venía con gente y me fui mucho más tranquilo hasta mi destino aquella noche en mi casa por el nerviosismo tuve que dormir con las luces encendidas y usando una medallita bendita que mi abuelita me había dado en mi primera comunión y que no había sacado en años no sé qué quería esa cosa y no sé qué hubiera pasado si me hubiera alcanzado tal vez no estaría yo aquí compartiéndoles este relato chau chau chau